Hola amigos, como veis estoy haciendo uno de mis mejunjes, vosotros cuando estáis en la finca estáis en mis manos, cuando hago la comida puedo utilizar ajo, no sé si os gusta el ajo, puedo utilizar cebolla, a algunos no les gusta mucho, puedo utilizar pimiento, que esto sé que os gusta a muy pocos, puedo utilizar sal y vinagre, todo esto puede ser el mejunje que estoy preparando para el que se atreva a botarme, el que se atreva a botarme en algún momento se lo comerá, adiós.